Vamos a darte las hojas y poniéndote atención Puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión Porque lleva a la tierra cuantos animales hay Que son los dolores y las olas de calor El planeta está cambiando Alarma de cambio climático Ese es mi sobrino Nada de esto no me brota El felino de infección Hay que salvar el planeta Y ponernos en acción Planeta Darwin Hola Darwin, ¿qué haces? Paseando y buscando algo que se me perdió ¿Algo? Sí, algo ¡Cuidado Darwin! Estuvo cerca ¿De dónde viene todo ese barro y piedras? Es un aluvión y debes mantenerte en altura Hasta que pase ¿De aquí? No me muevo Pero dime, ¿quién es ese tal aluvión? Un aluvión es un fenómeno de la naturaleza ¡Vaya fenómeno! Y se refiere al barro de agua Que arrastra material suelto por una ladera Quebrada o cauce de un río ¡Por todos esos lugares! Sí Y además puede viajar muchos kilómetros Transportando rocas, ramas Y todo lo que encuentra en su camino Alcanzando un gran tamaño Y mucha velocidad ¡Y mucho ruido! En nuestro país Los aluviones se originan principalmente Por lluvias intensas En zonas de altas pendientes Y quebradas Deje muy arriba ¡Fenómenos naturales! ¡Qué payasada! Seguro que está bien que construyamos el nido aquí Ahí dice peligro de aluvión Solo es un cartel mal escrito Obviamente quiere decir que es una zona donde pasan aviones ¿Viste? Ahí viene un avión muy raro ¡Con mucho barro! ¡Aluvión! Yo y mi bocota ¡Guau! ¿Y mi casita está en peligro? Inteligentemente Tu casa está en un lugar protegido Pero es muy importante saber si donde vives Han ocurrido aluviones O podrían suceder ¿Y estos monstruos de barro Ocurren muy seguido? Darwin Últimamente ocurre más seguido ¿Y sabes por qué? ¿Humanos? ¿Nuevamente? Aunque cueste creerlo Así es Cada vez que se tala un bosque nativo Se destruye el suelo Y es más fácil que el agua arrastre la tierra suelta Generando un aluvión ¿A quién se le ocurre talar un bosque? Además En los últimos años Producto del cambio climático La temperatura en la alta montaña Ha aumentado Y en vez de nieve Ahora cae lluvia ¿Y qué podemos hacer? En días de lluvia No permanecer en quebradas Por donde pueda pasar un aluvión En caso de evacuación Dirigirse rápido A la área de seguridad Y si no alcanzas a llegar Dirígete a lo más alto De la casa o edificio ¡De un salto! Y nunca, nunca te acerques a la zona del aluvión Porque te puede arrastrar ¡Peligro! ¡Zona de aluvión! ¡Ahí quedó bien! Bien, amigo Eso ayudará a que la gente esté alerta Bueno Ya es hora de que me vaya A mi casita Darwin ¿No se te olvida algo? ¡Mira! ¡El osito! ¡De alguien! ¡Claro! Que va a estar muy feliz Aunque está un poco aporreado Lo bueno es que ya está a salvo El osito de... ¡Es mi osito! ¡Me acompaña desde siempre! ¡Y estoy feliz de haberlo encontrado! Sinceridad ante todo Fue como un aluvión de emociones ¡Suscríbete al canal!